Los chapalecos en el exterior envían de manera anual unos 2.000 billones de pesos, informó el director de Chapanecos en el Exterior de la Secretaría de la Frontera Sur en Tapachula, Jorge Karls Coven Solís. El funcionario estatal explicó que en la Unión Americana existen unos 300.000 chapanecos en el extranjero, los cuales están en Tampa, Los Ángeles y Yuta. Señaló que las casas chiapas tienen la función de apoyar a los chapanecos que están en el extranjero. Yuta, sí, esa es una de las funciones primordiales que realiza esta dirección, esta Secretaría de la Frontera Sur. ¿Y actualmente cuánto administra se mide en ellos en Chiapas? Porque sabemos que es una buena cantidad. Bueno, eso prácticamente no nos compete a nosotros. Sin embargo, tenemos alrededor de unos 2.000 millones de pesos que entran al Estado, aproximadamente. ¿Es mensuales, anuales? Es anual, anual, sí. ¿Y actualmente va a haber algún programa para ellos, por parte de la Secretaría de la Frontera Sur que está llevando a cabo? Precisamente estamos manejando las casas chiapas que tienen presencia ahí en Tampa y en Yuta y es probable que abramos una en Los Ángeles. Detalló que la Secretaría de la Frontera Sur cuenta con convenios con la Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto para la Capacitación para el Trabajo Tecnológico del Estado de Chiapas y Catech para continuar sus estudios de primaria, secundaria, además de la enseñanza del idioma inglés y talleres de autoempleo. De igual forma, se cuenta con bufetes de abogados muy connotados en los Estados Unidos para apoyar a los chiapanecos que sufran o tengan alguna irregularidad con el vecino país. Tenemos bufetes de abogados muy connotados en los Estados Unidos que ellos, por lo consiguiente, tenemos convenios con ellos sobre todo y ellos apoyan a aquel chiapaneco que tenga alguna irregularidad en el estado vecino. Gracias. 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 Gracias.